Los 135 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Guatemala, todos ellos fueron condenados en juicio espurios, en secreto, por supuestos crímenes que nunca cometieron, como conspiración, propagación de noticias falsas y menoscabo a la soberanía nacional. Pero sus únicos delitos fueron condenar la persecución contra la Iglesia Católica y demandar la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Ellos ejercieron los derechos a la libertad de prensa y la libertad de expresión en las redes sociales, protestaron y rechazaron la confiscación de la Universidad Centroamericana e incluso celebraron el triunfo de la nicaragüense Cheney Palacios como Miss Universo 2023. La dictadura no solamente le arrebató a los nicaragüenses el derecho a protestar y marchar en las calles, para demandar un cambio en 2018 o el derecho a celebrar elecciones libres en 2021 para hacer posible ese cambio, sino que también ha criminalizado la libertad para opinar, la libertad de asociarse, la libertad religiosa y hasta el derecho a celebrar la alegría del triunfo de Miss Universo. En estas 135 personas desterradas en Guatemala se resume el dolor y la esperanza de Nicaragua y la decrepitud moral de una dictadura que no puede gobernar sin reprimir ni encarcelar. Y ahora pretenden ocultar este crimen del encarcelamiento y el destierro de los 135 ciudadanos. ¿Por qué no publican la lista de los 135 ciudadanos desterrados en Guatemala? ¿Por qué no publican la lista de los 20 ciudadanos que aún se mantienen en las cárceles de Nicaragua? Y la lista de las más de 100 personas que están sometidas a un régimen de arresto domiciliario de facto por la policía. Todos ellos son inocentes y deben recuperar plenamente su libertad. Mientras tanto, los nicaragüenses no podemos aceptar que se imponga el miedo y el silencio de la dictadura. Por ello, le agradecemos a los excarcelados y desterrados y a sus familias que han decidido brindar sus testimonios en este y otros medios de comunicación independientes. Y los invitamos a que sigan hablando con la verdad para derrotar la censura.